Fue duro para mí, cuando los médicos me dijeron que era imposible que él caminara. No es tan fácil lo que él cruza. ¿Qué tal mi gente? Buenos días. Pues les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Para ustedes que abren este video a través del canal de YouTube Nueva Visión INT, pues saludándoles desde acá del municipio de Kolomokawa, Intibuka. Pues comentarles amigos que nos dirigimos hacia la comunidad de Callejones, que pertenece a dicho municipio, lo cual vamos a visitar a Miguel Ángel, ya lo conocen, lo han visto en videos anteriores. Dique usted que va a empezar a ver este video, déjenos un like, ayúdenos amigos a compartir lo que son los videos, sabemos que usted ayudándonos a compartirlos, también va a ayudar a muchas personas vulnerables que en verdad lo necesitan. Así que les invito a que nos acompañen porque vamos a tomar unas escenas sobre el recorrido de la comunidad de Callejones, así que no se vaya a perder este video. Muy bien, excelente amigos, pues ya nosotros ya estamos en camino hacia la comunidad de Callejones. Y nos detuvimos acá para mostrarles este excelente panorama donde podemos presenciar este lindo panorama de todo el municipio de Kolomokawa, Intibuka. Claro que sí, ahí mostrándoles toda la belleza de ese pueblo pintoresco de Kolomokawa, Intibuka. Bien, en ese momento nosotros ya estamos acá en la carretera principal. Vamos disfrutando de esta increíble naturaleza, así que acompañen, miren, esto se ve muy hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro que sí, ya nos encontramos acá en el depío de la comunidad de Callejones. Pues nosotros nos toca agarrar a mano izquierda esta carretera y acá a mano derecha es la calle que conduce a la escuela. Así que mi gente, esperamos que para ustedes sea de mayor agrado este video, que lo hacemos con todo el mayor de los gustos para que usted pueda disfrutar de este bonito panorama que tiene dicha comunidad. Bien, ya estamos cerca de llegar a la casa de habitación de Doña Paulina, quien ella es la madre del jovencito Miguel Ángel, así que en este momento nosotros vamos a despedernos hacia la casa de Abilina. Claro que sí, amigos, ya estamos a segunditos de llegar y a conversar con Miguel Ángel. Sabemos que es un jovencito de caso especial, desde su nacimiento él padece de la columna, lo cual es un niño que no puede caminar. Así que vamos a observarlo de la forma, de las diferentes formas que él se desplaza, a la cama, a la hamaca y a un banco que él se sienta. Así que acompáñenos, amigos, a poder realizar esta visita. Bien, ya estamos en la casa de habitación de Doña Paulina. Que el día de hoy andamos haciendo esta visita social. Primeramente, amigos, damos las gracias a nuestro Padre Bueno, con nuestro Dios, que gracias a él existen personas con un corazón muy noble. En este caso, la visita es gracias a la donación de la familia Mendoza Nieves. Sabemos que es una familia de calidad, una familia muy generosa. Y es así como nosotros estamos haciendo este video, ya que la familia Mendoza Nieves le manda una bendición a Miguel Ángel. Ella vio el video, el caso, y decidió ayudarle, apoyarle con un granito de arena. Así que en este momento vamos a entrar a la casa de habitación de Doña Paulina para saludarle. ¿Cómo está ella el día de hoy? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Miguel. Gracias, gracias. Bien, bueno, ya han visto a Doña Paulina y a su hijo Miguel Ángel ya en los videos a través del canal Nueva Visión INT. Así que para nosotros es un gusto estar nuevamente acá, Doña Paulina. Gracias a Dios que siempre se manifiesta en aquellas personas que tienen esas ganas de poder ayudarle. Estamos aquí gracias a la familia Mendoza Nieves. Buenos días, sí. Gracias a Dios aquí, muy alegre con ustedes. Y, bueno, le doy muchísimas gracias a Dios, verdad, porque Dios es el que, como dicen, motiva, verdad, los corazones de las personas. Y después, pues, a Don Elías, porque Don Elías es una persona, verdad, que de buen corazón, él los ha ayudado, pues, y está, como dicen, ayudándole. Quizás a muchas personas que yo no las conozco ni sé, tal vez, los casos, porque en mi caso, ya ustedes ven, es bien difícil. Y por eso le doy las gracias a Don Elías, porque por medio de su canal, verdad, las demás personas, ellas, o sea, han puesto toda la voluntad para ayudarlos a nosotros. Como les digo, de verdad, hoy sentimos bastante ánimo, porque hay personas, de verdad, que sí, ellos tienen, quizás, bastante, verdad, el amor de Dios. Conocen bastante de las cosas difíciles y están apoyándolos. Y por eso les digo yo que por medio del canal, verdad, que transmite, pues, Don Elías, quizás, tal vez, muchas personas van a ser beneficiadas, igual que mí. Entonces, muchísimas gracias a Don Elías y muchísimas gracias a las personas que ellos se solidarizan con nosotros, porque para mí es alegría, pues, de verdad, me siento alegre. No le voy a decir que no, me da alegría, porque ya con mi hijo, de verdad, pues, sentimos bien alegres. Usted, Doña Paulina, usted siente que a través del canal Nueva Visión NT, usted tiene una mano, amiga. Sí, por eso les digo que, no sé, quizás esta alegría que hoy siento, tal vez yo nunca la había sentido, de verdad, con esas personas así, porque no las conozco. Tal vez ellos han pasado dificultades también y ahora están conmigo, pues, no me dejan y me siento bien apoyada por ellos. Y una esperanza muy grande, porque, como dicen, vale la pena también tener esperanzas, que si un día toca puertas, uno las encuentra, verdad. Yo les agradezco bastante y, de mi parte, pues, que tengan muchas bendiciones de Dios y así que sigan apoyando a otras personas que igual lo necesitan. Quizás Dios les pone, verdad, la voluntad para que ellos puedan ayudarles a las personas necesitadas. Dios es bueno en todo momento y siempre hay personas que les gusta apoyar, que les gusta solidarizarse, con así como es la familia Mendoza Nieves. Y el día de hoy, por eso estamos acá, gracias a la familia Mendoza Nieves. Claro que sí, acá me encuentro con Miguel Ángel. Ya lo han visto, amigos, ustedes en los videos, sabemos que es un niño con una excelente actitud positiva. Así que, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Se encuentra súper bien? Sí. ¿Qué le parece la visita que andamos haciendo el día de hoy? No, excelente, está bonita. Está bueno. ¿Usted se siente alegre al ver que muchas personas le continúan ayudando? Sí, muy. ¿Se siente feliz? Muy feliz, de verdad. Muy bien. Gracias. Usted, su corazón se siente muy agradecido ahí con la familia Mendoza Nieves. Sí, muy, muy agradecido. Bueno, Miguel Ángel, nosotros queremos que usted nos cuente un poco sobre su vida, cómo fue su niñez y qué reacción tuvo usted al momento que los médicos le descubrieron que usted no iba a poder caminar. No, sí, que fue algo duro, que afectó mucho. Sí, dijeron que no iba a caminar. ¿Y qué dijo usted, Miguel, en ese momento? No, no dije nada, me quedé callado, mejor. Pero me comentaba que usted siempre mostraba esa buena actitud positiva y decía que sabía que por qué Dios hacía las cosas. Sí, así es. Yo siempre ando alegre. Muy bien. No me aflijo y también darle gracias a Dios y a Don Elías y a las personas que siguen ayudando. Usted se siente muy agradecido allí con Don Elías porque a través del canal que él siempre comparte los videos en diferentes plataformas como es en Facebook, en TikTok y en el canal de YouTube Nueva Visión. No, sí, sí, me siento muy feliz por él y Diosito que lo siga bendiciendo. A su edad de 14 años, él siempre se mantiene con esas buenas vibras positivas que tiene en la vida. Y eso es lo bonito, amigos, que siempre agradecer a Dios por el regalo de la vida. Sabemos que la vida es un don de parte de Dios. Va a desplazarse en la forma cuando él se aburre, él se va para la hamaca de esta forma. Bueno, amigos, les voy a mostrar la situación que yo estoy viviendo y cómo me traslado. Así es como yo me traslado cuando yo me aburro, miren. Y así es como yo me paso para adentro a la hamaca. Y así, aquí es donde yo descanso, mamá. En este momento yo voy a proceder a hacerle la entrega de esta ayuda social que la familia Mendoza Nieves le envía a Doña Paulina. Siempre, amigos, siempre hacemos esas cosas transparentes, siempre hacemos con esa mayor honestidad. Y es en este momento que vamos a hacer entrega a Doña Paulina. Mil empiras, dos mil doscientos, dos mil cuatrocientos cincuenta. Ya realizamos lo que es la entrega del dinero que la familia Mendoza Nieves les enviaba. Agradecida con la familia Mendoza Nieves. Bueno, ellos, Dios, verdad, les ha tocado el corazón. Ellos han puesto, pues, grandemente de su parte para nosotros. Han visto, verdad, la dificultad de Miguel Ángel, mi hijo. Tal vez no es tan fácil lo que él cruza. Entonces, muchísimas gracias. Sabemos que ha llevado un sacrificio muy grande hasta la edad de Miguel Ángel. Siempre, ella siempre está luchando, día tras día, para poder sacar a su hijo adelante. Bueno, mi hijo, verdad, desde tiernito, pues, él tuvo la enfermedad. Él lo operaron cuando él tenía dos días de nacido. Le operaron la cabecita, la columna. Entonces, para él, verdad, y para mí es bien, como pudiera decirle, difícil, pues. Porque, fíjese, que yo me gustaría, pues, que él camine, que él ande, igual que los demás, los demás muchachitos, verdad, que se alegran salir, pues. Entonces, así, bueno, así desearía yo, pero si las cosas no son así, pues, hay que entender, verdad, que Dios pone todo. Y entonces, es bien difícil la vida, porque yo, Miguel Ángel, desearía de que él camine. Dios, verdad, es el que pone las cosas y uno hay que aceptarlas como es, como son. Digo, pues, que esas personas que los han ayudado, gracias a Don Elías, gracias a la familia Mendoza Nieves y así otras personas, verdad, que están junto a nosotros. Y tengo muchas esperanzas, pues, que, como les digo, en alguna dificultad tenemos las personas que ya confiamos en ellos. Sinceramente, no es fácil. Les cuento que es dura. Fue duro, pues, para mí. Cuando los médicos me dijeron que era imposible, pues, que él caminara. A uno le dan muchas explicaciones que son cosas que uno las tiene que aceptar. Tal vez no, como dicen, de corazón, pero sí las acepta porque no hay otra cosa que hacer. Ahora mi hijo creció. Cuando era pequeñito, era más, o sea, yo lo andaba más fácil. Pero ahora ya está grande, Miguel Ángel. Vamos pasando bien. Y como les digo, ahí me siento alegre, de verdad, porque hay gente que está, pues, con nosotros. No los dejan. A Miguel Ángel lo operaron en San Salvador. Yo tenía que estar viajando todos los meses. Y sí, un tiempo pude. Y ya después, pues, ya fue difícil. Ya no seguí. Pero también los médicos dijeron, verdad, que era bien imposible que él caminara porque estaba bien pequeñito cuando fue la operación de él. Y así es como estamos aquí. Pero fíjense que Miguel es bien animado. Sí, sí. Alegre. Y entonces, porque él aquí con nosotros, él los anima. A veces, porque uno no todo el tiempo, como dicen, pasa. Hay momentos que uno se aflige, siente aflicción. Pero viera él que animado y así dice. Le da ánimo. Sí. Miguel Ángel es bien animoso. Alegre. Cuando, a veces, yo me siento así un poco, como dicen, triste. Viera él cómo me anima. Y él me dice, no, vamos a salir adelante. Y yo por eso le doy gracias a Dios porque como tengo mi hijo aquí, que a pesar de la dificultad de él, él me anima muchísimo. Como les digo, pues, gracias a don Elías. Gracias a las familias que han estado con nosotros. Y también gracias a ustedes porque vienen también a visitarlo. Bueno, amigos, ya escuchamos la historia de Miguel Ángel. Sabemos que doña Paulina, desde que él nació, ha llevado, ha sufrido. Ha sido una madre angustiada, pero gracias a Dios, ahora ya su hijo ya tiene 14 años. Y aquí sigue ustedes. Es algo bastante de admirar porque a pesar de todos los tropiezos, a pesar de todas las dificultades que ella ha tenido, ella siempre sigue luchando por su hijo. Sabemos que el amor de una madre para un hijo es muy grande. Y aquí podemos ver a doña Paulina como ese gran ejemplo. Y es así que doña Paulina, Miguel Ángel, se siente muy agradecido ahí con la familia Mendoza Nieves y también con don Elías Sánchez. Y también por parte del equipo Nueva Visión INT, nosotros nos sentimos muy satisfechos con la familia Mendoza Nieves. Nos sentimos muy dichosos porque ellos siempre toman en cuenta las cámaras del canal. Sabemos que siempre hacemos esa entrega con toda la honestidad. Y es así como el canal de Nueva Visión INT se caracteriza con esos buenos principios, con esa honestidad, con empatía y por supuesto con ese amor al prójimo. Bueno, y es así como nosotros finalizamos este video desde acá de casa de habitación de doña Paulina. Amigos, también hacemos un recordatorio a todos ustedes que si quieren contratar los servicios de las cámaras de Nueva Visión INT o Cultura C.A, nosotros estamos disponibles ya que le filmamos cualquier evento social, ya sea evento de fútbol, evento religioso. Ahí usted puede hacer las contrataciones, ahí comunicándose con don Elías Sánchez al número telefónico 202-469-2452. Así que esperamos que compartan los videos, que les den like y puedan suscribirse al canal Nueva Visión INT. ¡Gracias! ¡Gracias!